como biotipos, o sea, que la persona sepa cuál es el microorganismo. Por ejemplo, en este caso voy a decir cuál es la constitución genética de la persona. Bien. A través de la constitución genética uno puede saber, por ejemplo, cómo sanarse. Bien. No todos tenemos la misma genética. Claro. No todos tienen la misma forma de sanarse. Entonces, a través de la genética de la persona, tienen una alimentación, tienen un aroma, un tacto, un sonido. O sea, que a través de los cinco sentidos la persona se puede sanar. Bien. ¿Y cómo justamente se llega acá a San Juan? ¿Cómo se puede saber justamente de esta medicina? ¿Cómo nos podemos interiorizar de este tipo de medicina? Básicamente, por lo general, cuando uno entra a estudiar lo que es el yoga, siempre viene de la mano. Bien. El Ayurveda sería como el primo hermano del yoga. Ah, mirá. Bien. Porque, bueno, nosotros somos una totalidad y el yoga es exactamente lo mismo. Con la diferencia que el Ayurveda te invita a que vos conozcas cómo estás. Bien. Entonces, a través de un test que se hace, vos sacás cuál es tu constitución genética. Bien. O sea, que te va preguntando cómo sos, o sea, tu constitución física, tu color de ojos, tu pelo y diferentes partes te van diciendo cuál es tu microorganismo. Bien. Una cosa así. Sí. Yo te voy a dar un ejemplo. Bueno, dale, vamos. Por ejemplo, acá ponele, se corta la calle, bien, y nada, se cortó, venimos, tres personas vienen manejando. La primera se pone súper ansiosa e inquieta. Sí. La segunda, el segundo tipo de persona se enoja y empieza a enojarse, le agarra, o sea, claro, porque le agarra un calentón, diría una cosa así, y muy furioso. Y la tercera persona dice, bueno, a ver qué hago. Nada, agarra, pon el estéreo y tranqui. O sea, hay tres tipos de personas que son totalmente diferentes cómo reacciona a una circunstancia. Uno, sabiendo esto, te lleva a que vos tomes conciencia. Por ejemplo, hay personas que le gusta el calor. Sí. Hay personas que le gusta el frío. Claro, otra. Hay personas que le hace mal el viento. Otra persona que no. Hay personas que toman un jugo de limón, le agarra acidez. Sí. Hay otra persona que toma ese mismo jugo y está espectacular. Claro. Hay personas que toman un poquito de café y les pone el sistema nervioso. Pero te pueden tomar, te dicen, no, yo tomo tres cafés durante el día y es tan espectacular. O sea, conocer esto es conocer que vos, hay cierta alimentación o colores o música que son para vos y que no toda la comida es para el total. Bien. O sea, que lo que vos comes no significa, aunque sea saludable, que lo pueda comer yo y que me caiga bien. Bien. Básicamente sería eso. Bien. Entonces, la ayurveda te lleva al... Mira, justo ahí que veo... Acá tenemos esta placa. Claro, fíjate, las tres personas que yo hablaba, genéticamente hay personas que son súper delgadas y que te dicen, yo como todo el día y no engordo. Bueno, esa es la constitución bata, que está compuesta por aire y éter. Bien. Después te dice otra persona que son todas fibrosas, como que parece que van al gimnasio y tienen los músculos. Sí. Bueno, y realmente no. Pita, está compuesto por fuego y agua. Te estoy mostrando los elementos de la naturaleza. Sí, sí, sí. Y después te la persona que no se le ve las articulaciones y que no es que sean gordos. Tienen una contextura física bastante... La mujer es como bien caderona, el hombre. Y no es que sean gordos, es su constitución genética. O sea, gafa. Está compuesto por tierra y agua. Entonces, todos estos elementos los tenemos en... O sea, todos los tenemos, ¿bien? Nada más que, por ejemplo... Predomina en otro más que otro. Claro, uno predomina más que otro. Por ejemplo, el intestino es bata, el hígado es pita y todo el cuerpo físico es gafa. Todo eso, si vos lo conoces, podés saber. Básicamente, una persona que sufre de colon irritable es bata. O dolor de cabeza, o dolores de espalda. Hay ciertas enfermedades que uno los puede ver y dice, bueno, ya sabés, ese lo llevaría a bata. Y hay una solución. Bien. O sea, que a través de una alimentación, a través de la vista, hay técnicas, ¿no?, que uno puede sanar. A través de los ojos... O sea, hacemos este estudio que vos decías en el principio... Claro, vos sabés cuál es tu constitución genética. Conocemos cuál es, si somos bata, pita... Claro, vos sabés esa, ¿no? Entonces te dice, bueno, mirá, ¿sabés qué? Tengo colon irritable. Bien. Y ¿sabés qué? Me cuesta dormir. Así, naturalmente. Y ¿sabés qué? Siempre sufro de estreñimiento. Siempre. Y mirá que el doctor me dijo que... Bueno, ese patrón es de tu genética. Entonces, hay un alimento, hay un sonido, hay un color y hay un tacto que si vos sabés, te sanás. Entonces hay que encontrar justamente cuál es el sonido, cuál es el alimento que viene para cada uno para generar esta salud mental y física también. Claro, esta salud en el organismo. Vos fíjate que dicen que cuando vos te refreas, porque dicen, che, ¿podemos nosotros tener una salud perfecta? Ah, claro. Y parece que no. Es como que es normal estar enfermos. Sí. O es normal que justo cambie de estación y nos enfermamos. Esto no es normal. O es normal ahora estar estresado. No, esto no es normal. Lo que pasa es que vos fíjate, cuando uno se enferma, aunque sea con un dolor de cabeza, todo el cosmo está sucediendo lo mismo. O sea, que tal como somos nosotros, es el cosmo. Es saber, ¿bien? O fíjate, por ejemplo, aquellas personas que todo el tiempo tienen las fosas nasales tapadas. Sí. O alergias. O alergias, sí. Todo eso que te dice. Maxi, por ejemplo, tiene. Claro, las alergias. O hay una patología que es la diabetes. Las personas que sufren de diabetes, de alergia y que tienen mocas, es gafa desequilibrado. Entonces dice, ah, mirá vos, entonces yo te doy estos alimentos, ¿bien? Y la obesidad. Toda persona que sufre de obesidad es ese desequilibrio en este elemento que es gafa. Entonces vos, a través de los seis sabores de la vida, no haces dieta. Vos a través de la comida activas tu metabolismo y solo bajas. Y este tipo de comida, pues, ¿es alguna en específica? No, no, es la comida, lo que comemos. Encontramos en cualquier, solo que encontrar el equilibrio y encontrar, como decís vos. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos dos sabores, o el salado o el dulce. Sí. El resto no lo sabemos. Entonces hay gente que quiere subir de peso y que no puede, entonces hay unos sabores para esa persona. Para las que quieren bajar de peso, vos lo pones en tu dieta, por ejemplo, el salado, el astringente, el picante, todo esto y vos solo activas. O sea que si yo quiero bajar de peso, activo estos sabores. Y si quiero subir de peso, activo los otros sabores. Entonces, si quiero sanar de mi diabetes o sanar de un montón de cosas, hay todo una gama de armonía en el cuerpo. Mira, en Ayurveda se dice que uno se alimenta a través de los cinco sentidos. Entonces uno piensa que solamente me alimento por lo que como. Claro, no. No, me alimento por lo que veo. Sí, porque también está esa gente que dice, no, si yo no veo mucha comida siento que no me alimento. Esa mucha comida te alimentaste primero por los ojos, luego el sonido, luego la textura. Claro. O sea que todo esto, cinco, si uno sabe manejar los cinco sentidos, tiene una salud perfecta. Bien. ¿Y cómo llegamos justamente a este tipo de medicina que, bueno, en mi caso no conocíamos y no sé si la gente lo conoce? La medicina de la Ayurveda. Exacto. Vamos justamente con vos. Sí, mira, fíjate que me gustaría decir esto. Ayurveda es una palabra en sáncrito que significa ayur, vida, y veda, conocimiento. El conocimiento de la vida, o sea, es el conocimiento de este pedazo de vida. El conocimiento de la longevidad, ¿bien? Porque, ¿cuál es la idea? La idea es que todos vamos a morir, pero la idea es retrasar, vivir más, vivir bien, bien, y conocer, o sea, y estar saludable, o sea, saber que no es normal estar enfermo. Eso no, lo normal es tener una salud y saber cómo mantenerla, ¿bien? Mirá, ¿sabes qué? Sí. Quiero regalar algo. ¿Qué vamos a regalar? A todos, a todos quiero regalar algo. Hay un reto de 21 días, un reto de 21 días de salud perfecta, y es gratis, porque como es un regalo, es gratis, ¿bien? Entonces, como es gratis, se tienen que comunicar a mi número, ¿lo puedo decir? Sí, 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 lo tengo que estar viendo también en lo gratis. A todos aquellos que quieran tener, a ver, primero que la ayurveda es preventivo, y segundo que va a curar aquello que uno tiene, ¿bien? Entonces, se comunican al 2, 6, 4, 5, 31, 30, 11, van esas flores, y pueden, y tienen tiempo hasta el 11 de agosto, porque el lunes, 12 de agosto, empezamos este reto de salud perfecta por 21 días, yo los voy a guiar en forma gratuita, por diferentes formas que lo van a conocer, yo les voy a sacar, obviamente, la constitución genética, la meditación y demás, para sanarse, para conocerse. Esto es un regalo para todos. Un regalo, entonces, para todos los televidentes y los que estén conociendo, yo vivo enfermo, como decíamos recién, bueno, quiero conocer la medicina en la ayurveda, bueno, quiero estar bien, quiero sanarme. Bueno, bien, bien. En la ayurveda podemos, viéndote tu genética, yo la puedo saber, tomándote el pulso, o a través de los dedos, en los ojos, bueno, hay tanto. Y les quiero decir algo a la gente, que aparte del que participe el reto, que es gratis por 21 días de salud perfecta, les voy a dar un montón de técnicas. Por ejemplo, cómo curar esto que no se puede, la, se me fue la palabra, cuando no puedes ver, la miopía, se puede curar la miopía, o cuando no puedes ver de lejos ni de cerca, hay una, bueno, hay técnicas. Ah, mirá. Hay técnicas para que vos recuperes. Y otra cosa, cuando perdieron la audición, hay una técnica a través de sonidos para recuperar el oído, la audición, los ojos, hay técnicas para todos. Hay técnicas, mirá. Naturales. Nos gustaría seguir conociendo esta medicina, así que bueno, te vamos a esperar próximamente también para que nos cuentes un poco más sobre esta medicina de la ayurveda, y la gente cómo va avanzando, lo vamos a seguir conociendo también si se puede, ¿no? Bueno, mirá, yo puedo, si ustedes quieren para la próxima, tocar un sentido, qué sé yo, la vista y hacemos una técnica. A ver, dale, sí. Me gustó, me gustó, entonces, compromiso para la semana que viene. Bueno, dale, listo. Bueno, pasaba entonces con nosotros Vanessa Flores, y esta técnica en medicina de la ayura que tiene miles de años y nosotros algunos la estamos conociendo, por ejemplo. Bien, hace mucho más de 5.000 años. Claro. Mucho más. Por ejemplo, nosotros algunos la estamos conociendo, los televidentes, no sé si la conocen o no la conocen, bueno, se pueden contactar con Vanessa, entonces, para comenzar este reto de 21 días. 21 días, gratis, y tienen tiempo hasta el 11 de agosto. Nada, a ver, todos quieren sanarse. Claro, entonces anotarse el número de WhatsApp. De WhatsApp, totalmente. Vanessa, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Esperamos entonces la semana que viene para conocer estas técnicas. Bueno, voy a traer técnicas. Perfecto. Para que todo el mundo se pueda sanar, sí. Sí, 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 me encantó. Bueno, genial, entonces, nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más dinámica. Deseamos que nos queda todavía mucho. 15 minutos de programa.